Bienvenidos un día más al Museo de la Igualdad del IE 7 Palmas. Nos encontramos hoy con unas compañeras súper especiales del museo. ¿Quiénes son ustedes? Pues somos las que limpian, las que limpian, pero realmente somos un colectivo de camareras de piso, de las mujeres que se dedican a limpiar las habitaciones y las estancias de los ETE. Bueno, cuéntenos un poco de vuestra historia, este movimiento a que se debe. Realmente esto es una lucha colectiva, reivindicativa y bien organizada, que surge de una iniciativa particular en la que un grupo de compañeras en las redes sociales a través de Facebook nos quejábamos de nuestras situaciones, de la explotación laboral que vivíamos, del abandono y de la precariedad y a la vez de la invisibilización que sentíamos y nos dimos cuenta que éramos muchas y que si nos podíamos unir, pues realmente es cuando podíamos avanzar en derechos laborales y en hacer pequeñas conquistas. Deseen cuenta que este es un sector muy precarizado, feminizado y totalmente invisibilizado que sufre una explotación laboral que se manifiesta en contratos que no se cumplen, con muchas horas de trabajo, aumenta la clientela y el turismo y sin embargo reduce las plantillas. Tenemos que ir a trabajar enfermas porque no nos podemos permitir el lujo de cogernos una baja porque nos despiden. Es decir, que estamos sufriendo una precariedad laboral y una explotación laboral continuada de la que nadie se veía nada. Y ha sido una pregunta, una duda. ¿Ustedes creen que a raíz de que ustedes han elevado la voz ante el conflicto han visto la situación cambiar de cierta forma? De alguna manera es una duda. Para empezar, es una dificilidad porque antes la gente ni pensaba en nosotras. Y se daba cuenta de nuestra situación laboral tan precaria y tan dura. Hemos dicho que por lo menos piensen un poco en las condiciones que son, como digo, pues tremendas en cuanto a la carga de trabajo, carga física, carga mental, mucha presión, muy mal pagada. Y esto ha hecho que empiecen a modificarse. Hemos llevado hasta el Parlamento, el Parlamento Europeo, a modificarse con algunas condiciones muy lentamente. Y a reconocerse alguna enfermedad laboral, poquito a poco, pero por lo menos nada más que nos conozcan y la gente reflexione y se dé cuenta, ya eso es mucho. Bueno, muchas gracias por venir a contar vuestra historia hoy y nos veremos al siguiente capítulo del Museo de la Igualdad. Nosotras somos la Kelly, el colectivo que lucha por los derechos laborales de las camareras de piso, de las mujeres que nos encargamos de limpiar las habitaciones y estancias de un hotel y aparte de luchar por nuestros derechos, buscamos la visibilización de estas mujeres, de este colectivo que vive en unas condiciones bastante, bastante lamentables. Hemos llegado hasta el Parlamento Europeo y nos estamos convirtiendo en algo muy, muy, muy importante. Es un movimiento que busca la lucha colectiva, la reivindicación de todas las compañeras unidas, porque esta precariedad laboral no se da solo en España, sino en toda Europa. Vivimos casi una explotación laboral, no se respetan nuestros horarios de trabajo, tenemos que hacer 30 habitaciones al día a dos euros y medio, cada vez hay más turistas, tenemos más clientela, pero se reducen las plantillas, hay despidos de mujeres mayores de 50 y nuestras condiciones son bastante duras. Es por ello que esta asociación apoya, acompaña, asesora legalmente a las mujeres que lo necesitan, no solo a camareras de piso, también a camareras de restauración, gobernantas y piscineros, porque juntas es como podemos luchar y como podemos avanzar en derecho. Bueno, añadir poco más, nos hemos dado cuenta que solas no conseguimos nada, empezamos cada una quejándonos por nuestra parte, hasta que vimos que teníamos una inquietud común y asociándonos realmente en grupo, en equipo, es como se consigue alcanzar algunos derechos que poco a poco nos han contemplado. La explotación tremenda, la presión psíquica que tenemos que tener tantas habitaciones o tantos apartamentos en equis horas, el trabajo físico que parece que no, pero es tremendo y hay enfermedades laboral relacionadas con esto y poco a poco nos hemos asociado y hemos ido consiguiendo algunos derechos y que nos vean.